Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo y lo que vamos a hacer es analizar el nuevo pase estelar que tenemos. Vamos a ver los precios de la tienda, vamos a ver si vale la pena, vamos a analizar al jugador estrella que nos trae y vamos a hablar de algunas estrategias de mercado relacionadas con el propio pase. Así que mi recomendación es que os quedéis porque os va a interesar, os aseguro que este vídeo es muy interesante. Lo primero es hablar de la tienda, en la tienda tenemos dos opciones en cuanto al pase para comprar. Tenemos la parte gratis que es el premium, el premium normal, que simplemente nos darían las recompensas cuando consigamos los puntos del premium, que estaría por unos 12 euros y luego pues tendríamos este que nos trae los 2000 créditos extra, que desde mi punto de vista no vale la pena. Son 2000 créditos, si tenemos 28 días para conseguir el pase, para conseguir todo lo que queramos, esto significa que es más o menos un extra de 72, 73 créditos por día, sería más o menos extra. Si multiplicamos estos 70 por 28 nos daría, si no me equivoco en los cálculos, que puede que sí, pero creo que no, si no me equivoco nos darían por los 2000 pases, los 2000 puntos extra. ¿Por qué digo que no nos renta? Porque estos 2000 puntos los podemos conseguir muy fácil simplemente por jugar. Con la Copa de FIFA, bueno, con la Copa de FIFA, con la Copa del Mundial, el Mundial de FIFA de Qatar, cada partido que hagamos en modo aquí, en leyenda, simplemente entrar y abandonar, ya nos dan 30 puntos. Si encima de eso juegas y quedas pues en octavos, en cuartos, en semis, en final, donde sean campeón, pues te van dando más puntitos, pero mínimo vas a conseguir 30. Entonces te quedaría otros 30 para conseguir, bueno, otros 40 para conseguir, a lo largo de otras cosas, para estar un poquitín al mismo nivel de lo que te da el pase, de esos 2000 puntos. Entonces, bueno, ya sabéis que simplemente por completar acciones, por jugar cualquier partido de Division Rivals, por ejemplo, ganes, pierdas o pasa lo que pase, te van a dar dos puntos, así que desde mi punto de vista no vale la pena. Si no jugáis al FIFA, si no jugáis al juego de manera habitual o habéis entrado tarde o lo que sea, entonces sí, ahí puede que o rente comprarlo, pero mi recomendación es no. ¿Cuál es mi segunda recomendación? Mi segunda recomendación es que esperéis, al menos que os corra alguna prisa especial, que esperéis a conseguir las recompensas, a llegar, pues, por lo menos a mitad del pase, por no decirlo al final del tiempo, me refiero a los 28 días, pues llegar a 14, 20 días, y llegado ese tiempo es cuando comprar el pase, y así sabéis si os va a rentar o no. Ahora vamos a hablar del pase, y vamos a ver si renta. Del tema gratuito no hay nada que hablar, tenemos poscosillas, como siempre, algún uniforme, jugador de 110 por aquí arriba, algún icono, alguna cosilla, todo muy básico. Entonces, bueno, no es a destacar, ahí está, es todo gratis, se agradece, te da, no sé, un millón, dos, no sé cuánto puedes conseguir, no he hecho los cálculos, tendrías a Openda en el gratis. No es un jugador que, o sea, está muy bien, es un 110, está guay, es gratuito, tiene buen posicionamiento, buena potencia de tiro, entonces su función de delantero la hace. ¿Puedes tener mejores cosas tú en el equipo? Puede ser que sí, puede ser que no, tiene un nivel de trabajo alto en ataques, eso está muy bien. Así que, bueno, está ahí, está gratis, no vamos a perder el tiempo con él. En los que nos vamos a centrar van a ser en los dos que nos den del pase de pago. El primero es el señor Frimpong, que nos lo dan nada más comprar el pase, que vamos a enmarcarlo aquí, y luego el otro es este señor, que nos dan al llegar al nivel 60. Vamos a arrastrar hasta el 60, y aquí tenemos el nivel 60, y aquí lo tendríamos al señor Netbet, bueno, a Pavel, vamos a pronunciar Pavel, que es mucho más sencillo. Vamos a comparar a los dos, con jugadores que ya tenemos, en el caso de Pavel vamos a compararlo con los Utot, porque es donde está su fuerte, donde vamos a ver su estrategia, o la estrategia de mercado que os voy a decir. Y en el caso de Frimpong, que es un LD, un LD, un LD, un LD, que no tenemos posición LD, hemos visto que es un 110, por lo tanto podríamos compararlo con un 109 hacia arriba. No es a destacar, o sea, está guay, es bueno, en comparación con los otros, es el que más velocidad tiene, de los 110, y depende mucho de la estrategia que tengáis. Él es un jugador que va muy bien de línea recta, no hace más. Tiene buen regate, aunque tiene solo 3 de filigrana, pero tiene buen regate. Y nada, su función es esa, es correr, correr todo lo que pueda, llegar arriba, donde él lo vea oportuno, bueno, donde vosotros lo veáis oportuno, centrar el balón y que los delanteros, los MCO, hagan el resto. Si vamos por aquí, tiene un nivel de trabajo en ataque alto, estatura es bajo, para el estándar del fútbol es bajo, 1,71, pero no nos importa. Tiene estilo de regateador veloz, entonces nada, es un poco su trabajo. Llegar hasta el final, centrar y ya está. Si os viene bien para vuestro equipo, porque esa sea vuestra estrategia de juego, pues lo tenéis aquí, es una buena opción. Aparte de eso, la otra estrategia, o el otro funcionamiento que tendría utilidad, es utilizarlo para conseguir su versión UTOD. Si tenéis los puntos, si tenéis el resto de jugadores, pues aquí nos lo dan gratis, bueno, gratis, si compráis el pase, y lo podéis intercambiar por su versión de UTOD, ya sabéis cómo funciona. Entonces, bueno, a lo mejor os viene bien para eso. A lo mejor os interesa. En cuanto al resto, pues como he dicho, es el más veloz. Y bueno, ya depende de vuestro juego, de lo que tengáis. Hay otros que destacan más, por ejemplo, este destaca mucho en filigranas. Tiene más regate que él, si no me equivoco. Entonces este señor a lo mejor no corre tanto, de hecho no corre tanto, que tampoco tiene nada que envidiarle, pero es más seguro. Llega mucho mejor, tiene mejor regate. También, bueno, altura, nada, poquita altura más, pocos puntitos. Y nada, eso, es compararlo con los demás y ver si os interesa, básicamente. Y ahora vamos al interesante, al bueno de verdad, que es este señor, al señor Pavel. El señor Pavel, vemos que es un EI, tiene muy buenas estadísticas, eso está claro. Aquí las podéis ver un poquito en todo, aquí ya la vemos en detalle. Destacan potencia de tiro, 160, creo que es el máximo actualmente. Luego finalización, 156. Regate 156 también. Serían un poco sus puntos fuertes. Por lo tanto, pues sí, regatea. Y a la hora de rematar, la hora de tirar a portería, pues lo hace bastante, bastante bien. Nada que envidiarle. Vamos a ver un poquitín también aquí sus rasgos. Tiene pase pronto. Bueno, pasa pronto, regatador veloz. Y tiro de faltas lejanos. Tiene 3. Altura 1,77. Y medio en las dos cosillas. Filigranas 4. No llega a 5, pero tampoco pasa nada. Pie bueno, pie malo 5. Esto está muy, muy bien. Y bueno, más o menos nos hacemos una idea de él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? Que es un 114. Y actualmente de 114, pues tenemos a nuestro señor Soutot. Y bueno, luego tenemos a Henry de 115. Que hay una diferencia con los Soutot. Pero bueno, sería la otra opción. Que está un poquitín por encima de él. Con este señor no lo vamos a comparar. Porque como he dicho, está por encima. Pero sí vamos a compararlo con los Soutot. En mi caso tengo a Rashford. Entonces no me interesa a él. Pero ¿qué podéis hacer? Podéis conseguirlo. Habrá que esperar a ver cuánto es su valor en tienda. Y venderlo. O venderlo a él para comprar un Soutot. O vender el Soutot para tenerlo a él. Porque, aunque esté en algunos puntos por debajo. En otros está por encima de algún Soutot. Entonces van un poco a la para. Por ejemplo, con el Rashford. Que es el que yo tengo. Vemos que aquí andan un poquitín igual. Rashford es un poquitín más veloz. Pero también tiene un poquitín menos de regate. El nuestro tiene más regate. Entonces, bueno. Este tiene pie bueno o pie malo un 4-5. El nuestro 5-5. Pero el nuestro tiene menos de filigranas. Entonces están bastante equilibrados. En lo que es malo uno, es bueno el otro. Es verdad que tiene más rasgos. Este entonces es más útil. Bueno, tiene más versabilidad, se podría decir. Y esto, pues nada. Lo podemos comparar un poquitín con todos. Con Vinicius, lo mismo. Vinicius, vemos que el nuestro, el nuevo, pues tiene más potencia de tiro. Finalización, creo que están parecidos. No estoy seguro. Regates Vinicius tiene más. Entonces, bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? En altura, altura helada. Tiene tres rasgos, igual que Vinicius. Vemos que tiene ataque alto. O sea, el nivel del trabajo en ataque es alto. Un 5-5, filigranas 5. Vemos que no es una cosa que destaque sobre el resto. Pero tampoco se queda detrás. Como he dicho, están equilibrados. Entonces, ¿qué es lo bueno? Es esperar a ver cuánto va a ser su precio. Cuánto va a ser su disponibilidad. Porque aunque el precio sea alto. Si hay muchos, por ejemplo, en los UTOT solo hay uno. Poquita cosa más. De este, por ejemplo, ahora mismo no hay ninguno. Entonces, eso está muy guay. Si habéis conseguido el UTOT, que no sea de manera gratis, porque entonces no os vale. Pero bueno, cuando salga este señor, pues podéis vender vuestro UTOT. Si es que el UTOT vale más, os quedáis con él y con ese dinero, pues compráis otra cosa que necesitéis. O viceversa, que es lo que seguramente sea mi estrategia si este señor llega a valer mucho dinero. Que sea, pues quedarme con el UTOT y venderlo a él. Este, Vaggio, que fue el anterior. Actualmente, bueno, hay muchos. Pero actualmente está por 222. Llegó a estar a 266, pero como veis hay muchos. Hombre, si lo pillamos en la hora de reinicio, pues seguramente se puede hacer algo. Era un señor de 113, 222. Si lo comparamos con otros 113 que tenemos, para hacernos una idea un poquitín del precio. Vamos a ver que está por debajo. En cuanto al precio, bueno, es que los UTOT y los UTOT destacan mucho en el precio actualmente. Entonces, estos han roto todos los mercados. Pero en comparación con otra gente, en comparación con los iconos, pues andan un poquitín por ahí. Él está en 222, estos iconos, pues están en 300, 400. Hay diferencia, pero algo se puede conseguir. Así que el tema es que van a bajar el precio. El precio suele estar siempre en el mínimo, porque va a haber muchos. Y cuanto más suba, más va a haber y menos va a ser el precio, lógicamente. Así que nada, quedará simplemente esperar y ya está. Si veis que ya está en tienda para vender y os interesa, pues tendréis que meter una cantidad de dinero bastante curiosa. Para poder conseguirlo rápido y venderlo. Cosa que yo no lo veo útil, pero el que quiera ahí lo tiene. El resumen. Es un pase flojo, porque, bueno, ya tenemos otras opciones, otras maneras de conseguir a los jugadores, a sus jugadores equivalentes, por así decirlo. Así que, como veis, en precio base, perdón que interrumpa, este era el doble que un UTOT en los precios base. Luego es verdad que no tiene nada que ver, pero bueno. El tema es el que he dicho. El pase es un poco más flojo que otros. Nos dan un poquitín lo de siempre. Es verdad que nos dan muchas monedas. Nos dan 6 millones y media de monedas, más o menos. Que tampoco es una cosa muy a destacar. 1500 FIFA Points, que tampoco es algo a destacar, pero ahí está. Y nada, habrá que esperar a ver qué tal va todo. Es un pase cortito, un mes, va a pasar rápido. Intentar conseguir, aunque sean las cosas gratis. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like, escribíos, compartidlo, dejadlo que tenéis abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!